Y hola, hola amigos y amigas, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de esta guía de Epic 2. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado, eh? Ah, habíamos pasado el mapa de... la pirámide o... ese mapa egipcio, el primer mapa secreto. Bueno, como la edición pasada fue muy larga, aparte no tengo mucho tiempo para grabar el día de hoy. Bueno, sí tengo, pero ahorita tengo que salir y no quiero andar cortando y todas esas mamadas. Bueno, como no tengo tanto tiempo, creo que solamente voy a hacer este mapa, el cual... Era el último que jugué, lo que sí me acuerdo era el último que jugué, desde que... O sea, antes de hacer la guía yo ya había jugado este Watt, pero no lo había completado. Pero este era el último que había jugado, me acuerdo, de eso sí estoy seguro. Este fue el último mapa que jugué. Y me acuerdo que a esos de las torres no hay que matarlos todavía. Porque hay un B de abajo que los revive y no tiene ningún caso matarlo. Bueno, después sí tiene caso, pero ahorita no. Después sí se pueden matar a los Biles que están abajo reviviéndolos. Y bueno, aquí tenemos un pelón, lo primero que tenemos. Y una armadura. ¿Qué es por acá? Un invisible, adiós. Y bueno, este mapa lo recuerdo corto y era bonito, agradable. Ok. No era largo. Pero, como la edición pasada fue muy larga, creo que viene bien de vez en cuando una edición corta. ¡Uy, no! Con Q-Bus. A ver, una más y mueres. Perfecto, alcanzé a morir justo antes de que me jodiera. Ok, pensé que se iba a quedar moviendo el cadáver. Suele pasar eso. Quita Revenant. Y... Unas especies de cavernas por acá. No sé por qué me hace recordar algún mapa de Heretic. De hecho, creo que era un mapa random. Ah, sí, sí, sí. Era el mapa random. Quita tú. Era el mapa random Dark Caves que jugué a Derrick hace un tiempo ya. Que tenía unas cavernas así. A eso me recuerda. ¿El secreto? No, no. ¿Para qué voy a perder tiempo en matarte? Ahí era el secreto. Se podía subir acá. ¿Qué? ¿De dónde salió ese Shodungu? Acá era que se podía entrar. Pero, uy. Ok. Me pregunto si ya habrán salido los Biles. No creo. Pero, por si acaso, vamos a... Acá. ¿Puedo entrar por acá? Uh. Barón del infierno. No. Aquí voy a Rocket. Está bien que tengo... Bueno. No tengo muchos. Ok. Bueno. Por lo menos muy rápido. Vamos a hacer un save. No hay que arriesgarse tampoco. A veces pasa que... Uh. Cierrate. Perfecto. Así me conviene más. Ah. Ok. Me sacó rep... No jodas. Me sacó muy poquito. Bueno. No es que me queje que me haya sacado poco. Pero... O sea... Me sorprendió. Me sacó tan poquito HP. Hizo un misil de Revenant. ¿Qué de acá? Otro Shengun Wu. Y se muere. Una palanca. Ok. Se puede salir por esta ventana. Perfecto. Ajá. Así era como... Ok. No hay nada aquí. Sube. Perfecto. Ahora sí que hay. Y puedo venir por este camino. Ah. No está abierto acá. Pensé que podía recorrer todo por arriba. Pero no. Le quitamos del medio. ¿Qué más, eh? ¿Qué más si quiere hacer el... El malo conmigo? Nada le va a salir, eh. Muere. ¿Qué más? Ahí me acuerdo que había un Ciber. No voy a perder tiempo en ustedes. Sé que hay Bile reviviéndolo. Todavía no... Ay. Aquí había un Ciber. Eso sí. Me acuerdo. Y lo peor es que no es una zona complicada para... No me gusta... No me gusta grabar seguido. En serio que no me gusta. Pero... A ver. A lo mejor nos va bien. Hay 60 de plasma. Hay mucha munición de Shotgun. Creo que voy a preferir los cartuchos para matarte. Pero miren que esta zona está estrecha, eh. A ver. Ya tienes con esto como 5 tiros. 6 tiros. No sé cuánto resista el Shot de Super Shotgun. No me puse a contar. Pero no deben ser tantos tiros que resistan. Deben ser ¿cuánto? 20 tiros. No. A lo mejor un poquito más. 25 tal vez. Pero ya vamos a ir por la mitad de los tiros. No. Un poco más, de hecho. Toma. Vamos. Vamos, Ciber. Cae de una vez. Esos roques cómo me van a doler. Ya murió. Perfecto. Zona estrecha. Creo que... Bueno. El 6 lo hice por las moscas. Así que no está mal. Ah, ja, ja. Aquí salen los viles pedorros. No, a tú no. Lo peor es que había dos. Toma. No, me está atacando el otro. Toma, puto... Puto vile. Murió. Perfecto. Y no murió. Ok, no murió un tiro directo. No jodas. No, es para trolearme. Ok. Qué sorpresa. No murió un tiro directo. Eso fue raro. Ay, no jodas tú. Esa mega esfera me la quiero guardar para el final. Así que no voy a gastarla contra simples viles. No murió. Todavía no muere. Ay, me tienes que revivir un pelón. Ya, muere. Perfecto. Ay, al final... ¿Qué? Ok. Hasta los zombie man están aguantando. Está bien que ese no le di bien, pero es super shotgun. Contra un simple zombie man, eh. ¿Qué está pasando aquí? Ok. No sé. Pero bueno, nada más bastante bien con la guía, la verdad. El Watt, hasta el momento, ¿qué puedo decir? Me gusta, pero... Por todos los comentarios que recibí antes de empezar esta guía, yo pensé que iba a ser mejor todavía. O sea, me gusta. No, no crean que con este comentario, ah, ya no le gusta el Watt. No. Me gusta, pero... Con todos los comentarios diciendo, ah, juega el pick 2, es buenísimo, te vas a arrepentir. Con todos esos comentarios así, yo pensé, ah, ok, aquí me espera un Watt de un caco Watt, por lo menos. Y la verdad que no me está impresionando tanto, la verdad, el Watt. Me gusta, pero no es algo así que me impresione muchísimo. Obviamente estoy hablando por ahora. Todavía falta bastante, todavía falta la otra mitad del Watt. Así que vamos a ver si nos... Eh... Tiene algunas más sorpresas todavía para darnos. Uy, un Builder. No te me salgas aquí, cabrón. Un tiro más y mueres. ¡Ajá! Ya sé cuánto aguantas. ¡Uy! Había otro. Ok. No pensé que iba a haber otro. Vamos a tomar el cráneo. Va a ser una edición corta, pero va a venir bien. Muchas ediciones largas hemos... Bueno, sobre todo la última. Las otras no tanto, pero la última sí estuvo bastante larga. Así que viene bien esta edición corta. ¿Puedo explotar eso? Ok, sí se explota. ¡Eh! Qué bonito Sprite, eh. Me gusta el Sprite que le dieron a los barriles. Para variar un poco. No había visto eso. Ok. Un nuevo Sprite de cadáver. Y se puede traspasar. Le hubieran dado algo de masa. No sé. Le hubieran dado algo en el Decorate. Solamente pusieron el Sprite, nada más. No pusieron Deporate. Va a aparecer para esto. Ah, no. Sí, tenía que haber puesto. Porque si no, no te aparece. Entonces, no sé. No sé por qué no le pusieron Hate. Ni tampoco... No sé. O sea, se ve un poco raro que se pueda traspasar el cadáver. O sea, ¿cómo es eso? Puede tomar la armadura. De todos modos tengo una media esfera. Ajá. Algo malo va a pasar cuando tome esto. Mientras vamos... Ok. Ternan mucho en aparecer, eh. Oh, mierda. No debí tirar eso. Se estaban peleando. Ok. Eh. ¡Maldito árbol! Ay, me sacó un buen. No jodas. Creo que hay botiquines, pero... No jodas. Todo por esa palmera. Maldita palmera. Ahí pichan un wood primero. Ya. Uh, me ha mejorado bastante. No quiero tomar la media esfera. No hay desperdicio. Pero la quiero guardar para el final. ¿La que hay un botiquín? Ah, no jodas. No hay botiquín. Eh... Yo había dejado. A mí no me engañan. Casi nunca busco botiquines. Y ahorita cuando los busco no hay. Típico. Ok. Ok. Eh... ¿Dónde había botiquines? ¿Acaso había por acá? Creo que me olvidé de visitar esta... Ah, no. Ya la visité, esa cavernita. Que no había nada importante, creo. Y no hay botiquines. Ok. Hay un skin pack. Bueno. Mejor que nada, pero... Oh, aquí hay uno grande. Y ahí hay otro. Perfecto. Eso es lo que buscaba. Uh, ocho minutos. Vamos a observar un poquito el paso. Y se está lagueando. Ok. Mala señal. Se está lagueando esta cosa. Unim. Adiós, Im. Fue un gusto conocerte. En realidad no, pero bueno. Ya me entiendes. Bueno. No sé si me entiendes, pero... ¿Qué me importa? Hasta nunca. Adiós. Y... Dos revenants. Un espectro. Un caco. Un caco. Ok, hay otro caco. Bueno. Ya tiene más compañía. Y va a decir... Ah, es el único caco que apareció en el mapa. Pero no. Aquí hay otro. Un poquito más de compañía para ese caco. Y... Machacamos a estos revenantillos. Adiós. Un poquito de munición. Quítese de mi camino. No venga a estorbar. Ok. Ya les digo como Ederick así. Y usted y... No sé por qué le dice así a los demonios, pero es divertido. Pero bueno. Ahí queda quien con... Uy. Mancubus. Este es en una zona pequeña. No hay mucho lugar para esquivarlo, pero... Ay, no quería gastar cartucho, pero... Aquí Rocker está arriesgado. Mierda. Maldito letrero que salió. Salió un letrero ahí medio labio un poquito. Ok. Ya me parezco Ederick con eso. Eso sí. Ahí siempre le jodan los letreros. Ahí está. Murió con la pura expansión. Estaba muy herido. Qué pedo. No murió. Ahí está. Perfecto. Solo queda la mega esfera. Y nos retiramos con otro bonito 100% en todo. Una edición corta, pero espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por ver. Un gran saludo a todos mis amigos, suscriptores, numeros. Y toda la gente que ve mis videos en general. Toda la gente de YouTube que me sigue. Muchas gracias. Un gran saludo para todos. 200 y 200 para la próxima mapa. Y bueno. Qué más puedo decir. Simplemente ya vamos muy bien con la guía. Y vamos a... Ahora sí ya estamos pasando a la mitad. Eso es muy bueno. Terminamos de Hardball. Y vamos directo al mapa 16. General Replicate. Ok. Muchas gracias por ver. Hasta otra. Aquí vamos a hacer los saves que corresponden. Y me voy a retirar hasta la siguiente. Uh. 280 enemigos. Ok. Este mapa sí que ya no lo he jugado. Vamos a ver qué tal me va. Secretos tiene 3 nada más. Pero bueno. Muchas gracias. Eso lo dejaremos para otra. Fue una edición corta. Pero la edición pasada fue muy larga. Así que creo que viene bien una edición corta de vez en cuando también. Muchas gracias. Hasta otra. Se cuidan. Adiós. Nos vemos. Hasta otra.